¡Suscríbete! 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 Su director y monitor, José Miguel Catalano. ¡Suscríbete! 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 El alcalde viste a la usanza de un patrón de fondo, y sin entender muy bien lo que ocurre, aplaude por protocolo. Pero la gobernadora contiene su aplauso, pues sabe muy bien de qué falsas promesas hablan las jóvenes. El uniformado, contrito en posición firme, empuña su mano mientras espera la señal para actuar. Realiza su presentación el Cuerpo de Bomberos San José de Bahía. Los caballeros del fuego, así que tradicionalmente conocidos, son aquellos que voluntariamente han elegido el camino de servir a los demás. No solo en la tradicional tarea de apagar el centro, sino que también en muchas horas.